pan 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 señoras y señores bienvenidos sean ustedes a este maravilloso día espero que le estén pasando muy pero muy bien ya estamos de manera oficial en el mes de febrero bienvenidos a este mes y que logren cumplir todas sus metas y vamos para adelante verdad siempre siempre hacia adelante les traigo noticias de última hora desde el congreso de los estados unidos si no vieron un vídeo del irs se lo recomiendo es el último vídeo que salió yo les digo vayan y véanlo porque tiene buenísimas noticias y finalmente el irs se pronunció sobre si deben o no hacer sus impuestos del año 2023 vayan a verlo es un muy buen vídeo pero antes pregunta de trivia que dice así cuál es el récord mundial de la persona que ha corrido la maratón más rápida de todos los tiempos será acaso el famosísimo usain bolt el jamaicano jamaiquino como usted le diga será acaso el youtube o será michael johnson al final les daré la respuesta correcta pero bueno mi gente linda mi gente hermosa arrancamos con esta información porque en el congreso de los eeuu se supone hubo trabajo el día de ayer ok fíjense ustedes generar riqueza dicen así arrancamos de esta manera generar riqueza puede parecer una lucha para las generaciones más jóvenes de hoy en día que están tratando de lidiar con los altos costos no solamente con los préstamos estudiantiles sino también para poder hacerse de una casita préstamos hipotecarios están por las nubes estas generaciones actuales son las que más difícil tendrán el poder hacerse por ejemplo de una casa bueno por cierto estamos trabajando fíjense ustedes en un curso que está muy próximo a salir en el cual habla de inversiones de cómo usted puede proteger su dinero y cómo usted lo puede multiplicar con el paso del tiempo les estaré dando más información en los próximos días así que atentos para aquellos que tienen algunos centavitos que quieran ahorrar lo puede empezar a hacer con tan sólo 20 dólares pero esperen a que yo lo anuncie aquí y les voy a decir dónde van a poder comprar para aquellos que me han preguntado si alguna vez voy a sacar algún curso a petición de ustedes ya casi está listo bueno fíjense ustedes pero volviendo al tema del congreso ahora un nuevo proyecto de ley fue presentado en el congreso que tiene como objetivo principal hacer que la creación de riqueza comience desde que un ser humano nazca desde su nacimiento imagínense cómo se llama esta nueva propuesta de ley lleva el nombre de ley de ahorros para niños 401 me recuerda a mí como el famoso 401k este es ley de ahorros para niños 401 pero por ahí creo que le fue que le pusieron ese nombre está encabezada por senadores demócratas bob casey chuck schumer el presidente el líder de la del senado y ron wyden de oregon así como por representantes también don bayer joyce beary y susan del bin el plan contempla imagínense ustedes que se abran o se dé una provisión de cuentas de ahorro para todos los niños que nazcan en los eeuu en las plataformas de ahorro para la universidad 529 del estado que serían administradas por los tesoreros estatales en qué exactamente trata todo esto básicamente es que se establecerían cuentas para niños menores de 18 años y para recién nacidos aquellos que ni modo los que ya estén sean menores de edad de menores de edad se las van a abrir también es cuenta que va a proveer estaría siendo dinero otorgado por parte del gobierno federal pero que a la larga provendría de sus propios impuestos entonces dicen el plan este sería muy bueno porque más del 80 por ciento de los adultos jóvenes en este país o sea entre 18 24 años tienen menos de 20 mil dólares en sus cuentas según un informe sobre la propuesta que cita datos de la reserva federal de 2019 yo creo que nadie tiene dudas en eso díganme ustedes un joven entre 18 y 24 años no es fácil que tengan 20 mil dólares ahorrados bien complicado hoy en día siempre hay excepciones pero estamos hablando de la generalidad verdad el proyecto de ley tiene como objetivo que se duplique eso haciendo que un padre que esté soltero y que tenga bajos ingresos y que califique con un recién nacido pueda acumular más de 53 mil dólares para su hijo cuando éste cumpla los 18 años de edad imagínese usted que alguien al cumplir los 18 años ya sólo tenga en su haber 53 mil dólares sería maravilloso la falta de ingresos significa que no pueden salir adelante pero la falta de riqueza significa que no pueden hacer nada dijo un congresista a medida que las familias estadounidenses lidian con el aumento de los costos merecen una forma de ahorrar no solamente para su futuro sino para el futuro de sus hijos imagínense y ahora vamos a hablar de cómo funcionaría esto exactamente a través de este programa 401 kids las familias serían elegibles para que puedan hacer contribuciones anuales de hasta 2500 dólares por niño siempre y cuando tenga menos de 17 años o sea año tras año desde que nace hasta que llegue a los 17 años podrían depositarle en sus cuentas 2500 dólares exentas de todo tipo de impuestos así es las familias de ingresos bajos a moderados serían elegibles para que el gobierno federal les pueda depositar también año tras año hasta que su hijo cumpla 18 años las familias que tengan un ingreso bruto ajustado modificado y que sea menos de 75 mil dólares para los que son solteros o menos de 150 mil dólares si están casados recibirían 500 dólares al año por cada hijo repito esto proveniente del gobierno federal imagínense ustedes que el gobierno federal vamos a multiplicar si usted por cada hijo si lo hacen por 17 años estarían recibiendo solamente de parte del gobierno federal 8 mil 500 dólares y usted podría contribuir también a esa cuenta para su hijo de su dinerito también hasta 2500 dólares año tras año por cada hijo y ahí es cuando después con eso puede llegar a tener hasta 53 mil dólares pero si el gobierno federal solamente el gobierno federal le daría 8 mil 500 dólares no es que se lo regale sino simplemente que pagaría menos de impuestos dándole este crédito sería algo interesante verdad porque puchica yo me pongo a pensar todos los jóvenes cuando llegan a la universidad se meten en unos préstamos estudiantiles que después terminan pagando en décadas a veces para que puedan salir de esas deudas entonces dicen los niños en hogares que son elegibles para el crédito tributario por ingreso del trabajo fíjense ustedes también podrían recibir una cantidad adicional no solamente los 500 dólares iniciales que dijimos sino aquellos padres que trabajen y que califiquen al crédito tributario por ingreso del trabajo el famoso AITC recibirían otros 250 dólares más o sea 250 dólares al año por hijo por 17 son 4 mil 250 más los 8 mil 500 que dijimos primero que darían también en total tendrían estos jóvenes al llegar a los 18 años 12 mil 750 dólares en esa cuenta de ahorro solamente con lo que le daría el gobierno imagínense ustedes y más lo que le puedan aportar ustedes año tras año que también estaría libre de impuestos o sea ahí es donde pueden llegar a tener mucho dinerito y a tener un capital con el cual podrían disponer para empezar entonces dicen los niños solo podrán utilizar esos fondos hasta que cumplan los 18 años eso sí, aquí viene, tiene sus limitaciones no es que el muchachito cuando llega a los 18 años va a ir y se lo va a ir a gastar en un viaje porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? el uso para ese dinero sería exclusivamente escuchen ustedes para que sea utilizado en educación o en capacitación esa es la primera opción o sea educarse, ¿verdad? ese dinero sería para educarse una segunda opción podría ser para la compra de una casa y una tercera opción para iniciar un negocio esas son las únicas tres cosas en las cuales podrían utilizar ese dinero así es según el plan un padre soltero que califique al crédito tributario por ingreso del trabajo y que gane menos de 40 mil dólares al año podría acumular más de 53 mil dólares para cuando su hijo cumpla los 18 años o sea dicen, y aquí ponen ellos cuánto sería la cantidad máxima que podría poner el gobierno federal serían hasta 21 mil dólares y también 8 mil 500 en contribuciones familiares y 24 mil dólares en retornos de inversiones o sea, ese dinero se pondría en un... al ponerlo ese dinero en esa cuenta de ahorros funcionaría como una cuenta de retiro sería invertido para que ese dinero, miren vaya creciendo, creciendo, creciendo y se llegue a convertir en una cantidad mucho más grande así que me parece algo que está haciendo bien el Congreso ojalá que pueda ser aprobado y que le den beneficio a todos los jóvenes de aquí en adelante y sobre todo, que no es que se lo van a gastar los papás sino que será para ellos en el futuro eso es una maradilla y que se utilizará en cosas que sí valen la pena así que esa es la información desde el Congreso y para despedirnos ¿cuál es el récord mundial de la persona que ha corrido la maratón más rápida? yo pensaba que era Usain Bolt pero no, recordemos una cosa esto es muy importante él no participa en maratones él participa en 400 metros, 100 metros es velocidad pero una maratón es la que son no sé cuántas millas o kilómetros para poder hacerlo y ese récord lo tiene Eliud Kipchoge un corredor de fondo keniano estableció el récord de maratón en el año 2019 el día 12 de octubre en Viena, Australia en el que completó la distancia de 42.195 kilómetros en un tiempo de 1 hora 59 minutos y 40 segundos este tipo era como un carro en realidad o sea 42.195 kilómetros en menos en 2 horas digamos que barbaridad así que ahí los dejo señoras y señores se me cuidan mucho y nos vemos en la próxima chao chao y